Muy buenas tardes, difícil comienzo, distinto y esperemos que único. Es bastante complicado, un día como hoy, que debería ser de fiesta, de júbilo, para las bandas empezar de esta manera, con ese silencio, pero también, como decía bien Lovance, que la música no para con esa marcha de fondo, que nos recordaba el sufrimiento, en este caso, de los franceses, pero yo creo que en todo, en todo lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Yo quisiera, es el primer recuerdo para esas personas que lo están pasando y lo siguen pasando muy mal, por esta sin razón, que esto que no tiene motivo, un país, una ciudad que conoce tan bien y vive, desde la manera que lo vive el arte, la música, en definitiva, el entendimiento entre las personas que hoy se haya roto, o ayer se haya roto, lo siguen rompiendo de esta manera. Pues bueno, lo primero es agradecer la presencia del público, que como bien es sabido, pues bueno, no tendría razón, en este caso, que los que están aquí detrás, los que han venido desfilando y los que a continuación actuarán, pues bueno, hiciesen ese esfuerzo, agradecerles la presencia, de una manera especial agradecerles y darles la bienvenida a los músicos en este día. Músicos que vienen representando a sus municipios, y municipios que nos mandan lo mejor de ellos, que son en definitiva las personas. Personas que, un día como hoy, nos muestran una sensibilidad especial, ya que, de una manera, con trabajo, con esfuerzo, son capaces de hacer sonar maravillosamente un instrumento. Pero que aún más, en equipo, en grupo, hacen sonar de esa manera tan acorde y tan agradable para nosotros. Agradecer hoy, el día de hoy, pero agradecer también todo el trabajo que hacen a lo largo del año, en cualquier municipio, en cualquier fiesta, en cualquier acto, se hace imprescindible la de nuestras ambas de música. A esto recordarles también que las bandas de música también cumplen esa función del crecimiento, de la educación de las personas, y en este caso, de los grupos. Nos agradecer, como decía, la presencia también de las autoridades, vocales, insulares y regionales. Y el día de hoy, este concierto, como decíamos, que va a comenzar ahora, dice que hay un dicho, una creencia que dice es que la música amanza a las fieras. Y yo creo que hay fieras que ni siquiera se merecen la nota más discordante, más desafinada, más incidente. Entonces, para ellos no. Pero sí, para todas esas personas que lo están sufriendo, pues bueno, valga esta actuación, valga ese grito, desde el paso valga esa música, que desde un momento, a partir de un momento, harán estos músicos para pedir la paz, y sobre todo para las memorias de aquí, que ya desgraciadamente no estarán entre nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.